Y volvemos a nuestro continente para hablar de Venezuela, porque se está preparando para lo que serán las elecciones de la Asamblea Nacional el próximo 6 de diciembre. Efectivamente el 6 de diciembre, por eso muchos están ligando los procesos electorales en la Argentina y en Venezuela. Esto se lo comentamos ya hace algunos días, especialmente después del 25 de octubre, que varios referentes de la derecha latinoamericana, expresidentes como Fernando Enrique Cardoso, periodistas, apuestan a una victoria de Mauricio Macri en la Argentina, el 22, para después tener, según ellos también, una influencia o un impacto sobre las elecciones del 6 de diciembre en Venezuela. Es muy difícil calcular qué impacto tendrán. Lo concreto es que efectivamente el 6 de diciembre va a haber elecciones en Venezuela a la Asamblea Nacional. Se eligen 167 diputados y hoy se instaló oficialmente la misión de UNASUR, presidida por su secretario general, Ernesto Samper, y quien va a presidir la misión de UNASUR es el expresidente de la República Dominicana, Leonel Fernández.